En una maniobra absolutamente inesperada, el promotor del campeonato del mundo de MotoGP ha tomado la decisión de prescindir de uno de los íconos del paddle, la Clínica Móvil, fundada por Claudio Costa hace 45 años, y que durante todo este tiempo ha cuidado activamente de la salud de los pilotos y en general de la familia mundialista. La Clínica Móvil que acompaña a la caravana del campeonato en todos y cada uno de los grandes premios en el último casi medio siglo, está dirigida en la actualidad por el Dr. Michael Sassa, que tomó relevo de costa en el 2014, y la forman en la actualidad 9 médicos y 2 docenas de fisioterapeutas que cuidan de la salud de los corredores. A lo largo de los años, además de ser un centro médico cada vez más especializado que ha salvado vidas, la Clínica Móvil se ha convertido en el espacio rutinario de recuperación, fisioterapia, masaje y también en un ambiente en el que los pilotos buscan a veces la relajación y descanso antes de las carreras. La Clínica nació porque no había asistencia médica, tenía que salvar vidas, recordaba el Dr. Costa, y lo hizo con decenas de pilotos, desde Graciano Rossi, el padre de Valentino, hasta Imola, pasando por Virginia Ferrari, Frank Cushini, Philip Coulon y tantos otros. La salida de la Clínica Móvil se anunció después de dar a conocer el calendario provisional del 2023, donde se conoció que el Mundial de MotoGP llegara a la India y a Kajakistán, dos circuitos completamente nuevos. Aunque de momento Dorna no ha comunicado la razón oficial, todo apunta a motivos puramente económicos, ya que las instalaciones de este centro médico ambulante son cada día más modernas y sofisticadas, por lo que su traslado de un circuito a otro genera un gasto que se incrementa a medida que el calendario del MotoGP sigue ampliándose, y sobrepasando ya, para 2023, las 20 carreras por todo el planeta. Los servicios que hasta ahora ofrecía la Clínica Móvil en MotoGP serán ofrecidos en 2023 por un nuevo equipo médico, del cual todavía no se conocen detalles. Pero todo apunta a que estarán encabezados por el director médico del Mundial del MotoGP, el Dr. Ángel Chartré, y un reducido equipo de médicos del Hospital Universitario de Edsus de Barcelona. La Clínica Móvil aún permanecerá en el paddock del Mundial de Superbikes, y mantendrá abiertas las actuales estructuras con las que cuenta en Andorra e Italia. Y dado que esta será la última temporada de la Clínica Móvil, te invito a conocer la historia de este icono del Mundial del MotoGP. Durante mucho tiempo, los pilotos del Mundial de Velocidad tuvieron que correr en condiciones muy complicadas, enfrentándose a pistas no permanentes diseñadas sobre trazados urbanos y carreteras sin medidas de protección adecuadas. La peligrosidad de un deporte de riesgo como es el motociclismo se veía acrecentada por estas circunstancias. La paulatina aparición de circuitos permanentes en el calendario del Mundial contribuyó a mejorar la seguridad del campeonato, pero no obstante, seguían existiendo carencias y una de ellas era la asistencia médica en competición. La suerte de los pilotos dependía de la buena disposición de los organizadores. Para empezar, no existía una regulación clara sobre cuándo y por qué debía interrumpirse una cadera en caso de un accidente. No todos los circuitos estaban dotados de unos servicios de asistencia médica que pudieron tratar lesiones de gravedad, y en estos casos lo habitual era trasladar al piloto accidentado en ambulancia hasta el hospital más cercano. El cambio en el concepto de la asistencia médica en competición se lo debemos al célebre doctor Claudio Costa, creador de la clínica móvil. Costa se crió desde niño en un ambiente rodeado de motores. Su padre, Checo Costa, fue el fundador del circuito de Imola. Cuando Claudio decidió dedicarse a la medicina, enseguida tuvo muy claro hacia dónde querían caminar sus pasos. Costa descubrió su vocación siendo un adolescente. En abril de 1957, en la cuarta edición de la Copa de Oro Shell, en Imola, el joven Claudio contemplaba la carrera, cuando Jeff Duque perdió el control de su hilera 500 y cayó bruscamente a pocos metros de él. Sin pensarlo dos veces, Costa saltó a la pista para poner a Duque a salvo y retirar su moto de la trazada y así evitar nuevos accidentes. Este fue su primer rescate. En 1977, el GP de Austria llegó a coger la primera clínica móvil del mundial de la mano del doctor Claudio Costa, y su debut resultó ser más que oportuno, ya que tras un accidente grave, su intervención serviría para salvar la vida de Frank Cushin. Esto ocurriría en el circuito de Salzburg Green. En aquellos comienzos, la clínica era poco más que una furganeta adaptada con una camilla instrumental y utensilios muy básicos. El doctor Costa, junto a un grupo de médicos internistas, se desplazaba de carrera en carrera con sus maletas de asistencia rápida, para socorrer a los pilotos al día donde se produjera un accidente. En ocasiones llegó a enfrentarse a los promotores de la carrera, que los contemplaban como unos entrometidos. En el primer año de funcionamiento, la clínica móvil atendió a 178 pilotos. El equipo médico fue clave en la recuperación de Philip Coulomb, gravemente herido en Anderson. Desde entonces, Coulomb bautizó a la institución como la clínica móvil del buen dios. Sus servicios fueron esenciales en otros momentos, como el accidente de Michael Rougie en las 200 millas de Imola en el 78, siendo reanimado en el mismo borde de la pista por uno de los médicos. O de Virginia Ferrari en ese mismo escenario en 1979. Apenas cuatro años después de su creación, en la temporada 1981, ya se habían convertido en un camión con dos camas y un equipamiento visiblemente más completo. Costa y su equipo han actuado en multitud de ocasiones, ayudando a decenas de pilotos a seguir en activo. Fue muy célebre su actuación cuando Mick Duhan se lesionó en Asen en el 92. Su audaz intervención contra el criterio de los médicos holandeses no solo le salvó la pierna derecha a Dugger, sino que propició una fructífera carrera para el australiano. La siguiente evolución de la clínica llegó en 1988, con tres alas y cinco camillas que pasarían a ser aumentadas en 1997. En esta última actualización se añadieron equipos para fisioterapia y personal especializado, y en la temporada 2012 trabajó en una nueva evolución de la clínica móvil. Ahora era ya un motorhome completamente equipado, incluyendo ocho camas e instrumental para la mayoría de lesiones. Tras la retirada de Costa en 2014, el Dr. Sasa tomó el relevo, intensificando el trabajo y mejorando las instalaciones y la maquinaria. Hoy en día la clínica móvil de MotoGP cuenta con sala de espera, sala de medicina general, fisioterapia y traumatología. En esta última se incluye una máquina de rayos X y una habitación de revelado, junto a un pequeño estudio donde se analizan las radiografías, y donde además se conservan los registros históricos de todos los pilotos que han sido atendidos. En total es un espacio de 13 metros de longitud por 5 de ancho, que permanece abierto desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 20 horas de la tarde durante el Gran Premio, y que por supuesto no se destina únicamente a los pilotos, sino a todo aquel miembro del paddock que pueda sufrir cualquier tipo de lesión o dolencia. Antes de dejarle el relevo al Dr. Sasa, el Dr. Costa dijo, Esta clínica es la casa que donamos a los héroes del mundo mitológico del motociclismo. Aunque lamentablemente, con la decisión de Dorna, parece que ya no hay sitio para esto, cuando la clínica móvil siempre ha sido un lugar para refugio de todos los pilotos, para ser atendidos y escuchados. La clínica era un símbolo del mundial, un territorio neutral y amistoso dentro del paddock, donde dos rivales por el título podrían encontrarse para recuperarse y curarse, sabiendo que tendrían el mismo trato con igualdad de atención y amor. Se podría decir que Dorna Sport ha renunciado a una parte importante de su paddock. No puede haber ventajas o cosas positivas con esta decisión. Solo nos queda esperar y rogar porque esta decisión no afecta a los pilotos, aquellas personas que arriesgan sus vidas por brindarnos las mejores carreras, llenas de emociones en cada circuito. En palabras del Dr. Costa, la clínica es un altar para recuperarse de las fracturas, para volver a apretar el manillar y perseguir el sueño del podio. Los pilotos son formas sagradas, quién sabe si quieren que todo esto desaparezca. Aunque es cierto que el tiempo de los héroes ha terminado, no puede durar eternamente. Son ciclos en los que la humanidad puede demostrar su valía. Luego todo se desmorona. Cuando llegó Dorna, la clínica había agotado su propósito salvador, pero por lo que me dijeron, al menos queda el símbolo. Aunque sea tierra ajena, mi hija predilecta será sustituida, y de ahora en adelante vivirá en tierra ajena.